Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2 Estamos aquí con Claudia, hola Claudia, ¿qué tal? Vengo a recoger mi dinero No he estado tampoco aquí recolectando muchísimo Bueno, 2067 que es lo de 20 minutos De hecho, no debe quedar demasiado, creo yo Unos 10 minutos o así para volver a cogerlos Pero me voy a llevar estos 2067 Tenemos 5.000 y vamos a invertirlos Vamos a invertirlos porque es muy interesante esto del juego, la verdad Es una parte que me gusta bastante, esto de conseguir dinero E invertirlo para ganar más Y cuando ya tengamos todas las inversiones hechas Pues todo el dinero irá, evidentemente, armaduras, armas y tal Pero es que se puede invertir muchísimo Porque aparte de todo esto, el tema de los cuadros que también sube Hay muchas cosas para hacer, chicos Hay muchísimas cosas para hacer Y lo primero, pues vamos a reformar el cuartel militar Venga, ¿por qué no? ¿por qué no? Pues a 3.000 Nos quedamos con 2.100 Y ahora, pues, aumentamos el valor Por tanto, vamos a generar más todavía Bueno, con esto visto, chicos Vamos a continuar Bajando a la cripta Vamos a bajar a la cripta, sí Vamos a bajar a la cripta porque teníamos uno de los sellos Y no sé si por poner uno de los sellos Subirá también el valor también No sé Vamos a verlo Y si no sube, pues igualmente dejaremos el sello ahí Era el sello de Darío A ver si recuerdo Darío Diría que era este Efectivamente, ahí está Ahí está el sello de Darío Y se abre Uno de los cerrojos Punto de control alcanzado Vale, sube el valor Muy poquito Pero sube Y... vale, pues listo Pues con esto, chicos Todo listo Para continuar Hablemos Con Mario ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Mario! El Magnífico me envía desde Florencia Para que termine de resolver ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Pazzi ¡Ja! ¿Y quién no? Llevamos días tras él Entonces esto que traigo os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos hablará antes de morir ¡Excelente! Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo Y será más fácil encontrarlos Pondré en acción a mis exploradores Te agradezco tu ayuda, tío Todavía tengo algo más para ti Más páginas del cómice ¡Ah! A ver qué nos revelan ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio La traducción de este texto dice más o menos Solo el profeta puede abrirlo Hay una referencia a dos fragmentos del Edén Pero estas páginas no brindan más respuestas Al menos por sí solas Debes encontrar más Tendremos que dejarlo para otro día, tío He de concentrarme en otra misión Como quieras Pero ahora, si quieres derrotar a esos bastardos Debo enseñarte unos cuantos trucos Ven al campo de entrenamiento Anda Pues, venga Maniobras evasivas Interesante, ¿eh? Porque el tema evasivo yo no lo llevo demasiado bien A ver qué me enseña Veamos, Ezio Ya conoces la técnica del contraataque Pero, ¿qué pasa si tu enemigo también la conoce? No suelo darles tiempo al contraatacar La fanfarronería no te protegerá contra el acero templario En ese caso, maestro Enséñame qué debo hacer Ahora esquiva Vale, me han impulsado R2 Y pulso X Vale Vale Hombre, la verdad que no está nada mal eso, ¿eh? Para hacerle un desarme Vale, R2 cuadrado A ver Me han impulsado R2 y pulso cuadrado cuando te golpeen Cuando te golpee Joder, tío No pillo, ¿eh? Tío, no, no lo pillo, ¿eh? No lo pillo, no lo pillo No lo pillo Ahora No es fácil este, ¿eh? No es fácil este el desarme, ¿eh? Esto me parece a mí que lo voy a utilizar poco, ¿eh? Me parece a mí que lo voy a utilizar poquísimo, ¿eh? No, no lo pillo esto, ¿eh? Uf No, no, ¿eh? No lo veo yo esto del desarme No, no me convence mucho, ¿eh? Bueno, más o menos, más o menos Pero no me convence demasiado Ojo Hemos encontrado a los hombres de Jacobo Cuando usted lo mande, atacaremos Pasa esta orden Que nadie se mueva hasta que hablen con Ezio ¿Entendido? Será pronto Ve, Ezio Reúnete con mis mercenarios en el campo Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él Pero ten cuidado Te estarán esperando Esperen, que esperen Que se la van a llevar Con las maniobras evasivas ¿Qué es eso que aparece en el minimapa? A ver Estoy viendo algo aquí en el minimapa Ah, vale, esto es Florencia, ¿no? Simplemente Ah, vale, ya sé Es Florencia Y por ahí tenemos lo otro que tenemos A donde tenemos que ir Y aquí hay una tumba de asesino Habrá que visitarla en algún momento Habrá que visitarla Esto es Florencia Esto es la Toscana Vale, vale Eh, vale Pues vámonos Vámonos aquí Vámonos aquí Eh, lo que no sé Es dónde está el banco Eso sí que no lo sé No tengo ni idea Dónde está el banco Lo que sí estoy viendo Es que por aquí hay un tesoro, ¿no? Aquí está Aquí estoy Me lo voy a llevar Pero ya 292 florines Pues venga Pues para mí Para mí tan contentos Y ahora Nos vamos con el caballo Eh, pues ¿A dónde vamos? Pues A la Toscana, ¿no? Parece ¿Es por aquí? No, no es por aquí, ¿no? No es por aquí Es por ahí abajo Esto sí Vale, pues toca ir a la Toscana Por esos lacayos de Jacobo Y a reventar a Jacobo, por supuesto Aunque eso supongo que será Un poco más tarde Vámonos A la Toscana A continuar Estamos en la secuencia 5 Si no me equivoco ya No sé cuántas hay No sé cuántas hay Sí que mira la duración del juego Y supuestamente era de unas 20 horas Eh, pero Bueno Si son 20 horas Todavía tiene que Que quedar lo suyo Vale Voy de incógnito Pues más o menos, ¿no? Más o menos Se podría decir que sí Aquí hay guardias Y los guardias de momento No me hacen nada Eh, veo que hay varios puntos ¿Cómo es esto? Sí, hay varios Hay varios, varios puntos Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Y eso pasa por las atalayas Hacer las cosas bien Pasa por las atalayas Así que Lo primero de todo A la atalaya esta de aquí delante Vamos a irnos por aquí Por el campo Y a descubrir mapa A descubrir mapa Que no me gusta ir con el mapa Así como vamos ahora A ver, quiero subir la cámara No, no me dejo subir la cámara Cuando voy con el cabello Pues nada Pues no subo la cámara Monte Oliveto Maggiore Aquí hay un Glifo de esos, ¿eh? A ver No, desde este lado no lo veo No, desde este lado no lo veo Eh, ¿subes? ¿Te enganchas a la piedra de cifra De esta de aquí de la izquierda? O, ove No, no se engancha Pero esta de aquí arriba sí Vale Lo que tú quieras hecho Lo que tú quieras Lo que tú quieras hecho Sí A ver, tú digas Eh, ¿dónde está el glifo este Que hay por aquí Por esta zona? Ahí se ve algo No, pero eso no parece que sea Voy a subir a la atalaya Y a ver si lo encuentro A ver si encuentro el glifo Y si no, pues Pues ahí se quedará Y ya está Subimos por ahí Sube, sube, sube Dale, dale No puede subir por ahí No, parece que no Por este lado Estas que están Abiertas Así Aquí sí Llegamos al alto De la atalaya Y desde aquí Sincronizamos Y desbloqueamos Mapa, por favor Importante Importante es bloquear Mapa Bueno, todo esto que es campo En la actualidad Tiene que ser Pues Ciudad Ciudad A ver si pillo el glifo Un banco por aquí Mira, aquí hay un cofre Vamos a saquear No sé ni qué ha pillado Pero vale Por aquí se entra Y el glifo ¿Qué pasa? Por aquí hay mucho banco Poco glifo, eh Mucho banco Para ocultarte Poco glifo Por esta pared Quizás No No, 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 no Por esta otra No, no soy nada Tío Qué raro, ¿no? Pues Mira Me han sacado un caballo aquí de la nada Me da a mí que vamos a coger el caballo Me da a mí que vamos a coger el caballo Y que el glifo, pues Pues Ya lo buscará Ya lo buscaré yo en el futuro Lo buscaré yo en el futuro ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? Estás ahí Hemos Encontrado a Estefano Dabañón Sigue este camino Y llegarás a la abadía Donde se ha refugiado Espera Antes de ir Toma esto Puedes usarlo para distraer al enemigo Ojo Gracias, amigo Una granada de humo El hábito no hace el monje Y fíjate en la abadía Y mata a Estefano Dabañón Vale ¿Y qué me das? Joder, me ha dado una bomba de humo Lo he dicho de coña A ver Como ha dicho Para distraer al enemigo y tal Pues he dicho Bueno, pues Una granada de humo Lo he dicho de coña Esto está lleno de monjes O lo que parecen monjes Que son Para identificar a los guardias ocultos Entre los monjes No, no Que son monjes, tío Que sí Estoy acertando Estoy acertando Bueno, pues eso Los monjes ¿Qué os cuento de los monjes? Pues Bueno, eso que os cuento de los monjes Estoy viniendo por aquí ¿Sirve de algo? Sí Aquí puedo subir, ¿no? Salute ¿Qué pasa? Bueno, pues Si tengo que hacer daño a otras personas Haré daño a otras personas Vale Claro, con las aquí fuera No hay problema, ¿no? O sí Vale, hay uno ahí Que está mirándome regular ¿Me puedo ocultar? Sí, me puedo ocultar con la gente De hecho, puedo y debo, ¿no? Voy a entrarme con estos aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que encontrar al tío este o qué? Allí está, ¿no? Ey Allí Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Está allí, está allí, tío Bueno, pues nada, tío O muerto Muerto Estefano de Bañones Porque, no sé Tampoco me había dejado muy tranquilo Ahora sabré Quién tenía razón ¿Dónde está Jacob? Ya me da igual decirlo Se reúnen a la sombra De los dioses romanos Ahora te libero de tu miedo Requiesca ti empache Bueno menos Usa una bomba de humo Para escapar fácilmente Vale Esta es la bomba de humo, ¿no? No, no, no Arrojar dinero, ¿no? ¿Cómo uso esto? ¿Cómo uso esto? Sal, 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 sal Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Oh, esto es la granada de humo Lanzar bomba Vale, joder Vale, joder Joder Pasa desapercibido Vale, 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 vale Joder ¿Y qué es lo que había cogido yo aquí? ¿Esto qué es? Ah, arrojar dinero, claro Esto es una bolsa Esto es la bolsa de dinero Esto es la bolsa de dinero Y me he puesto a tirar dinero Si es que les voy a hacer Joder, es que no sabía lo que estaba haciendo Vale, bueno, da igual Hemos reventado al tío este Y nos piramos Siguiente punto Pues siguiente punto Parece que ya están todos por aquí Por esta zona ciudad Un poquito, ¿no? Hay una atalaya por aquí Por aquí hay otra atalaya Está el Está otra misión Vamos a ir a la atalaya esta que he marcado Y descubrimos, descubrimos un mapa Me interesa ahora mismo descubrir un mapa Estamos a unos 300 metros, digamos Sí Parece que es eso Es eso de delante, ¿no? Debe serlo Mira, 2300 en el cofre Empezamos ya a acumular dinero en el cofre Eso es bueno Y cuanto más, mejor A ver, la atalaya es Es esto de aquí, ¿no? Debe ser, debe ser Sí Ahí lo tenemos Vamos a subir en un momentito Para activar esta atalaya Y continuamos Continuamos activando la siguiente atalaya Quiero, quiero tener el mapa de squirt No me gusta tener el mapa sin descubrir Vale Subimos Es fácil Es muy fácil de subir Chico, ¿quieres dejar de dar un salto de un lado para el otro? Por favor Gracias Gracias Sincroniza Sincronizamos Descubrimos aquí esta zona también Y de aquí pues a la siguiente Aquí a la siguiente Tírate Y a ver si con suerte sigue el caballo Esperemos que el caballo Ahí está Qué crack Qué máquina, tío Qué máquina el caballo, tío Vale Pues ahora Opciones Vale, hemos descubierto bastantes cositas por aquí Tenemos esta que parece a las afueras Y después aquí tenemos un par de ellas ¿Y esto qué lleva? Esto lleva a Florencia Sí, lleva a Florencia Vale, vamos a venir a las que hay por aquí por fuera Vale, vamos a ir a las que hay por aquí por fuera Por el campo y tal Y luego ya nos metemos en ciudad Luego ya nos metemos en la ciudad Y hacemos lo que Lo que haya que hacer en la ciudad Pero antes Si podemos activar las atalayas de los alrededores Y matar a otro más que hay por aquí por los alrededores Pues lo hacemos Vale Atalayas Vale, es esta de aquí arriba Es esto de aquí Así que Vamos a bajarnos Y por aquí en principio Pues tampoco parece una atalaya demasiado difícil Atalaya fácil de subir Si hecho deja de hacer el gilipollas Tío, la verdad no te puedes agarrar ahí arriba O sea, me estás vacilando Podría agarrarse ahí De sobra Vamos, de sobra De sobrísima Pero que el juego no quiere que sea así Pues oye, pues tendríamos que ubicar otro de la atalaya Vale Aquí, sincronizamos Otra atalaya más De las 73, ¿no? Creo que son 73 Diría que sí Yo vi que eran 73 Casi nada, ¿eh? Casi nada Vale Efectivamente son 73 y llevo 13 Me quedan 60 Hola, eh, crack Que vaya Vámonos Vámonos Pues a por la siguiente Vale, hemos descubierto bastante por aquí Otra atalaya Y ahí una misión, ¿eh? Ahí ya misión de... De ir a por otro de estos Por otro de los compañeros, digamos, de Jacobo Jacobo de Pachi Hermano de Francesco de Pachi Tío de... Fieri de Pachi Tío, te ponen un caballo en cada atalaya, me encanta Oye, en serio, me encanta Vale, subimos Subimos Subes Subes, hecho Subes, hecho Cogemos esta atalaya Desbloqueamos mapa Parece que es ahí adelante, ¿eh? Donde está la visión Vale, sincronizamos Ahí está la ciudad, ¿eh? Hay que ir, hay que ir Aquí probamos poco a poco Poco a poco, paso a paso Vale, cambiamos de caballo Vaya a ser que esté cansado al otro Eh... A ver, es que venga No se va a cansar el caballo Por aquí, Ezio Pero aquí sí parece que hay cositas Un médico Y aquí, un mercenario Hola Hemos encontrado al arzobispo Salviati Se ha trincherado dentro de esa villa Coge algunos de mis hombres Y despeja los campos Después busca la forma de subir a los muros Y abre las puertas Ah ¿Mandar mi propio ejército? Después de apuñalar y merodear en las sombras Me gusta ese cambio de rutina Vale Con el ayuda de los mercenarios de Mario Derrota a los guardias de la villa Y mata a Francesco Salviati Tengo que contratar a mercenarios, ¿no? O vienen conmigo Vale Ah, vienen conmigo ya Vale Eh... Vale, 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 vale Sí, sí, sé cómo usarlos Sé cómo usarlos aquí más, eh Eh... A ver Eh... Lo suyo sería matar a estos de aquí, ¿no? O qué Te estoy viendo, asesino ¿Qué dice eso? Estos muros han aguantado cien años Y resiste... Vale, los he fue ahí liados, ¿vale? Los he fue ahí liados, yo me voy, ¿vale? Márchate, aléjate Tan solo conseguirás morir ¿Me han visto? Están viniendo conmigo, eh Están viniendo conmigo No sé qué intentan, no sé qué intentan Vale, que están luchando allí, están luchando allí Me voy Hola, señores ¿Qué tal? Ah, se han ido Perfecto Pues voy a echarles una mano, creo yo, ¿no? Tío, voy a echarles una mano porque son bastantes guardias Bien, ese esquive ahí Ese esquive es bueno Mátalo a este ya Venga, vamos, vamos Eche, eche Vale, por lo menos Venga, tú, que no te enteras Y tú Que no te enteras Buah, eso va a atacar por la espalda al lado, hostia Y tú, que no te enteras Buah, lo va a atacar por la espalda al lado, hostia Ya ves Vale, todos muertos ¿Venís? A ver, si pillo la arrojadiza, a este lo mato Sí ¿Este lo mato? Sí Y yo estoy viendo que hay otro Y a este Lo mato Vale Y ahora aquí Vamos a coger la doble cuchilla Vale Es que yo creo que es mejor así, ¿no? A estos que se están moviendo así Asesinarlos Con la cuchilla Y Y ahí está Parece lo más fácil Sinceramente Baja, baja el caballo Baja El caballo El caballo ya a estas alturas no me tiene que seguir Vale Vamos a Enganchar al arquero este Pilla, pilla Por lo menos Y estos que me sigan Que me sigan Hay que encontrar una forma de subir, ¿no? Creo que es por el otro lado Creo que es por donde estábamos antes Hola, buenas Venid, venid a luchar Venid a luchar, chicos Vale Pues nada Mataos Mataos entre vosotros Mataos entre vosotros Y yo Pues no sé Voy a ver si encuentro algo por ahí, tío Tiene que haber alguna forma de subir Ah, vale Desde aquí, ¿no? Desde aquí vamos a subir claramente Vale Tú mueres Yo me llevo esto Sí, la verdad es que sí Yo me llevo esto Y vamos a ver Porque estoy viendo que hay otro aquí arriba Vale Y hay otro aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? Baja Eh, algo aquí ¿Qué hago aquí? Matarte Matarte algo aquí ¿Te parece bien? Por favor, por favor Que no había cambiado las cuchillas, tío Dale Hostias ¿Cuántos han salido ahora? No había tantos, ¿eh? No había tantos hace un momento Vale, vale, vale Vamos a huir Vamos a huir, vamos a huir un poco ¿Y estos? Tú, 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 tú ¿Pero dónde están mis colegas? Tú, 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 tú ¿Pero qué velocidad tiene este? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Porque yo no me estoy enterando de esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver Quieto, 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 quieto Vale, vale, vale Vale Madre mía ¿La de agarrarlo y matarlo? No está ni tan mal, ¿eh? Ojo Déjame, déjame contratocar Pero, tío Lo que no entiendo es dónde están los Los que estaban acompañando Lo que pasa, que han muerto Han muerto, oye ¿Y por qué han venido tres aquí de patrulla Si yo los he dejado matándose con esos tres? Y eran por lo menos cinco o seis, tío ¿Entonces estos que han aparecido aquí de patrulla No sé si es que aparecen constantemente O qué pasa? No lo sé, no lo sé ¿Y tú? Podrías ir muriendo ya, ¿eh? Quieto, quieto, quieto Adiós Gracias por participar No sé dónde están mis acompañantes, la verdad Pero parece que han muerto O no sé Vamos a suponer que han muerto Bueno, yo voy para adentro Hay que encontrar la forma de abrir las puertas Hay que encontrar la forma de abrir las puertas Venga Vamos a ver cómo Cómo hacemos Vale, las puertas las puedo abrir allí abajo Te dije que te marcharas, asesino Deberías haberme hecho caso Eh... ya Ya, ya, ya Que tendría que haberme manchado Bueno, vamos a coger la hoja Y vamos a asesinar a este Bueno, vamos a asesinar a los dos Me voy a llevar esto Y ahora a ver cómo lo hacemos Porque aquí había tres hace un momento Y aquí están Hola, buenas tardes Vale, pues... Uno menos Y no parece que tú tampoco me hayas a poner mucho problema ¿El resto se ha enterado? Eh... parece que no Vale, uno menos Y tú También te vas Chao Y ahora a ver Porque aquí están estos de ruta Hay tres Y hay otros Cuatro aquí Bueno, bueno, bueno ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Vale, el objetivo que tengo que matar es este de aquí Y si lo mato a este Y... y ya está ¿Qué pasa si yo cojo y mato a este? Así Y ya está ¿Qué pasa? Pues no sé qué pasa Pero vamos a estar atentos Porque sale por aquí ahora, creo ¿Sale por aquí abajo? No, mira, ahí va Vale, lo tenemos marcado Lo tenemos marcado Y lo mato Chao Uno menos Bien, ahora la cosa es ¿Cómo huyo yo de aquí? Vale Pues huyo así, ¿no? Eh... sí Creo que sí Que huyo así Efectivamente Oye, un caballito Oye, el caballito ahora no me vendría mal, ¿eh? No me vendría nada, nada, nada mal Eh... vale Tengo dos que me están siguiendo Vale, y aquí tengo a esta gente Os voy a contratar, ¿vale? Os voy a contratar para que os ocupéis a esos que irán por aquí Sí Yo me voy, ¿vale, chicos? Vale, os ocupáis, ¿no? ¿Tú qué quieres? Pues eso me gustaría saber a mí ¿A dónde creéis que vais vosotros? Oye, me ayudáis Me ayudáis Que os he contratado para que Me dejen estos en par Venga, vamos, vamos Quieto, 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 quieto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Venga Venga, 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 venga Gracias Están muertísimos Queda uno Ya que estoy lavando, va a ver Aquí, por detrás Que no volverás Muy bien ejecutados Bien, chicos Bien jugado Ahí está Puertas cerradas Sincronizado Game over Yeah And Gracias por ver el video.